Muy buenas noches a todos, qué tal, cómo están, ya estamos en la semana número 4 de este módulo 17, sean todos bienvenidos, bueno, esperemos que si hay alguien conectado por allá que nos pudiera decir si logran escuchar el audio y para dar inicio ya oficialmente programé a las 7.20, disculpen, unos minutitos, estaba yo haciendo algunas pruebas, y bueno, la sesión de hoy, la idea es hacer un cierre con algunas recomendaciones, si podrían indicarme si se escucha el audio, les agradecería, voy a dar algunas sugerencias, algunas recomendaciones, y si tienen alguna duda, pues recuerden que también tenemos el espacio para ir comentando, ¿de acuerdo? Como siempre, les voy a compartir la pantalla, mi nombre es Luis Antonio Canche Briceño, a sus órdenes, vamos a compartir la pantalla para dar inicio ya oficialmente, y preparé una presentación con, pues parte de lo que es el orden del día, que es lo que vamos a ver el día de hoy, pues ya estamos en la semana 4, en la semana de integración, estamos con la bienvenida, algunos contenidos, pues los aprendizajes, como siempre, ¿verdad? Siempre hay algo nuevo que aprender, sobre todo en esta semana de cierre, puntos importantes, ejemplificación de datos, cierre de conclusiones, dudas y preguntas. Bueno, entre los contenidos, pues prácticamente es retomar todos los contenidos, ¿verdad? Vamos a volver a visualizar, pues todo lo que hemos trabajado a lo largo de las dos, tres semanas anteriores, pues las medidas de tendencia central, sobre todo las gráficas, distribuciones de frecuencia, búsqueda de fuentes confiables, que es lo que hemos estado trabajando, ¿no? Y la reflexión de cómo se utilizan las medidas estadísticas, y la información estadística para tratar información, para obtener resultados, sacar conclusiones, ¿de acuerdo? Bueno, algunos puntos importantes a considerar en cuestiones generales, aquellos que me han estado preguntando por sus resultados, los resultados de la semana anterior ya se están evaluando, entre hoy y mañana quedan los que entregaron sábado y domingo, como siempre les recuerdo que son tres días hábiles para evaluar sin contar el sábado y domingo, excepto para el proyecto integrador, ya en este caso de la semana cuatro, los que entregan el día de hoy su proyecto integrador, que es día martes, tengo hasta el jueves para evaluarlo, ahora ya son solamente dos días para la evaluación del proyecto integrador. Y también algo muy importante que quería comentarles, las actividades se evalúan a más tardar el día 28 de septiembre. ¿A qué me refiero? Bueno, para los que entregan el fin de semana, ya ven que pues muchos esperan o les lleva un poco más de tiempo, hay quienes entregan sábado y domingo, entonces su calificación final y retroalimentación del proyecto integrador va a parecer a más tardar el martes 28 de septiembre. El foro de integración en el cual veo que también ya están participando y del cual ahorita vamos a hablar un poco, pues lo voy a evaluar a partir del lunes 27. Entonces esto es nada más para que tengan un poquito de paciencia y no se me desesperen. Entre lunes y martes ya debe quedar todas las evaluaciones en sus portafolios. Tengan presente que la plataforma cierra el domingo 26 de septiembre. Digo, me refiero a las entregas. Sin embargo, recuerden que el lunes, martes y miércoles está abierta para que ustedes puedan visualizar sus portafolios, sus resultados, ¿de acuerdo? Como siempre les recalco, evitar el plagio total, revisar puntualmente las rúbricas, seguir las indicaciones con precisión y en esta semana de integración el énfasis está en la elaboración del proyecto integrador que se llama aplicación de la estadística, en cual ahorita vamos a ver un breve ejemplo y también participar en el foro de integración. Estadística en mi cotidianidad. Recuerden que tenemos dos foros esta semana, el foro aprendiendo y el foro de integración. Para aquellos que ya empezaron a participar, es importante que revisen la rúbrica y también al principio del foro, en la bienvenida, les di algunas indicaciones puntuales a modo de sugerencia. Por ejemplo, pues la primera aportación que hagan o su primera intervención, tienen que responder la pregunta planteada. En la segunda intervención es una réplica a uno de sus compañeros. Pueden preguntar, dar consejos, hacer sugerencias, opiniones para profundizar en el tema. En la tercera intervención, pues responder claramente y con argumentos sólidos la réplica realizada. Y pues muchos me han preguntado, oye, asesor, ¿y con tres intervenciones es suficiente? Bueno, esto es lo que nos indica la actividad. Pero la rúbrica, si ustedes la revisan, si quieren alcanzar la excelencia, tendrían que hacer dos aportaciones adicionales. Estas se realizan con comentarios argumentados y si se trata de réplicas e intervenciones, deben ser congruentes con lo que expresan sus compañeros. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una anotación que quería hacerles. No sé si hay alguna duda respecto al foro, a estos foros. Vamos a ver si por aquí ya se conectaron. Voy a detener un momentito la pantalla. Bueno, esta es la información que quería darles acerca del foro de integración. Y del foro Aprendiendo, pues ya saben que es un espacio para dialogar, para emitir la opinión, pero también para poner dudas o preguntas. ¿De acuerdo? Vamos a ver por acá. Bueno, no veo, hasta el momento veo que no hay ninguna pregunta. Vamos a pasar entonces ahora con, ejemplificando un poco lo que es el, a qué se refiere esta parte del proyecto integrador. Por qué nos están pidiendo, qué es lo que voy a trabajar, cómo lo vamos a trabajar. Es muy importante tomar en cuenta, sobre todo las indicaciones puntuales que nos dan, la rúbrica. Ahorita les voy a enseñar acerca de la rúbrica para que puedan ustedes visualizar cómo se les va, cómo se les está evaluando sobre todo. Qué nos están pidiendo, qué es lo que tengo que realizar. ¿De acuerdo? Para que esté completo y también el aprendizaje sea, pues de alguna manera, muy significativo el aprendizaje que ustedes hicieron. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una revisión rápida de la actividad que nos están pidiendo. Vuelvo a compartir mi pantalla. Vamos por acá, compartir mi pantalla. Aquí estamos. Le doy compartir. Y tenemos entonces esto que es el proyecto. Aplicación de la estadística. Bueno, me voy a explicar directo a qué van a entregar. Pues un libro de Excel que contenga tres hojas. Sí, recuerden que esto es lo mínimo que piden. Sin embargo, si ustedes quieren hacer más hojas, no hay ningún problema. Siempre y cuando pongan las etiquetas. ¿De acuerdo? Esto es lo mínimo. En la hoja 1 me tienen que poner tres tablas de distribuciones de frecuencias. Yo solamente les voy a ejemplificar una porque, pues si no, nos vamos a llevar muchas horas. Y además son solamente sugerencias que les voy dando. ¿De acuerdo? Entonces, una para cada variable. Yo en este caso voy a hacer un ejemplo con la edad. Pero con las semanas de desempleo y los años de experiencia, lo van a hacer de manera muy similar. ¿Qué vamos a calcular? Medidas de tendencia central y la descripción de los resultados. Tres gráficas, descripción de los resultados y respuesta a su planteamiento. Estos serían los tres elementos que van a llevar el proyecto integrador. ¿Ok? ¿Cómo lo van a realizar? Bueno, primero que nada, realizan la descarga de esta hoja. Se llama datos de desempleo. Y con esta información van a crear tres tablas en la hoja 1. Una por cada variable. Una de edad, una de semanas y una de años de experiencia. Entonces, aquí les dan un modelito de tabla. La cual nosotros ya hicimos. Ya hice en un Excel para ejemplificar. Y a partir de ahí van a calcular la media, la mediana, la moda y el rango medio de cada una de las variables. Edad, semana y años de experiencia. Después, en la hoja 2, pues van a hacer un histograma. Van a hacer un gráfico poligonal para la variable semana y desempleo. Y un gráfico poligonal para la variable de años de experiencia. Es decir, que en la hoja 2 espero yo ver tres tipos de gráficos. Un histograma y dos poligonales o lineales. Y, pues, obviamente, su cuadro con su descripción de su resultado. ¿De acuerdo? Finalmente, en la hoja 3, pues, eso es un trabajo muy similar al que han estado haciendo. Pues, tienen que entrar a esta página, responder estas preguntas. Y en la misma hoja, responder en menos, en al menos media cuartilla. Pueden redactar en Word para identificar la extensión. O, como les ejemplifique la otra vez. Acerca de por qué estos fenómenos se pueden analizar con la estadística. Es decir, en la última hoja, en la hoja 3, pues, van a trabajar con esto. Con esas dos respuestas muy bien argumentadas. Y, además, establecer esta conclusión en media cuartilla. ¿De acuerdo? Es importante considerar la rúbrica para esta actividad. La cual voy a mostrar así brevemente. Aquí está. Los que quieran alcanzar, ahora sí que el experto en cuanto a la parte cognitiva. El criterio de desempeño cognitivo es si realizaron el documento en hojas de cálculo. Donde se integran tablas de distribución de frecuencias para cada variable de edad, semanas, de desempleo y años de experiencia. Si calcularon las medidas de tendencia central. Esto es media, mediana y moda. Si describen las medidas de tendencia central. Acuérdense que en semanas anteriores hicimos una descripción. ¿Qué me indica la media? ¿Qué me indica la mediana? ¿Qué me indica la moda? Si elaboraron e interpretaron los tres gráficos. Si dieron solución a los planteamientos con los datos del INEGI. Esta es la hoja 3. Y si respondieron por qué los fenómenos sociales se pueden analizar con la estadística. Como verán, pues, todo esto está distribuido en las tres hojas. Para el criterio actitudinal, pues, si la entrega es cumpliendo con todos los elementos, el 100%. Si se observa que siguieron todas las instrucciones y utilizaron correctamente el espacio. Con la nomenclatura. La organización de la información es importante. Siempre les ando haciendo énfasis en los nombres de las hojas. No dejarlo como hoja 1, hoja 2. Podemos ponerle títulos a las gráficas, títulos a las tablas. Es muy importante. Además, las normas de comunicación en la medida en la que ustedes expresan. Sin errores de ortografía. Con una clara redacción. Sobre todo en los procedimientos. Y en los cálculos de medidas de tendencia central. Que todo esté muy bien ordenado y estructurado. Así como la gramática, la sintaxis en sus redacciones. Y finalmente, con todo eso, debo de observar que ustedes comprendieron. De manera clara el procedimiento de realizar todas esas tablas. Medidas de tendencia central. Gráficos o gráficas, como les queramos llamar. Y se hicieron ese análisis de manera correcta. Con resultados precisos. Con argumentaciones claras y coherentes. Sobre lo que se plantea acerca de la estadística. Para las problemáticas de la vida cotidiana. Entonces, esto es lo que gira en torno a la rúbrica. Entonces, vámonos directo al Excel. Yo hice acá unas pequeñas notas. Recuerden que el punto de partida de la actividad. Es descargar esta tabla que se llama datos de desempleo. Le dan clic y les va a llevar a un Excel. Yo ya lo tengo por acá. Solamente que en mi caso. Yo les voy a hacer un ejemplo con 40 datos. Aquí tengo un ejemplo con 40 datos. Donde hay edades variadas. Esta tabla es muy diferente a la de ustedes. Sobre todo con la variable de edad. La cambié para hacer nada más de ejemplo. Sin embargo, ustedes lo van a hacer con los datos que tengan. Que en este caso creo que son 50 datos. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, luego de descargar la tabla. Aquí les estoy poniendo un cuadro de texto nada más a modo de nota. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es construir tablas de distribución de frecuencias. Entonces aquí en la primera hoja. Pues le pueden poner como título. Distribución. O distribuciones. De frecuencias. ¿Por qué? Porque en esta van a poner una tabla con distribución de edades. Tiene que haber otra tabla con distribución de lo que nos piden. ¿Qué más nos piden? Tiene que haber otra tabla con semanas de desempleo. Entonces eso ustedes la van a hacer. Pero las tablas son muy similares. Y la otra tabla que tienen que hacer. Pues es la semana de años de experiencia. ¿Sí? Distribución de años de experiencia. Entonces son tres tablas. Tres tablas que tienen que elaborar muy similares. ¿Sí? Yo solamente voy a ejemplificar la distribución de edades. ¿Sale? Esto es lo que vamos a ir construyendo. Bueno, voy a borrar todo esto para hacerlo desde cero. Y bueno. ¿Cómo hacemos? Recuerden que yo la tabla se las había enseñado. Esta tabla la vimos en las semanas anteriores. ¿Cómo hacer una tabla de distribución por intervalos o por clases? En el caso de mi ejemplo. Yo tengo aquí la tabla que descargué. Tengo los datos de 40 personas. En las cuales están distribuidas sus edades, sus semanas de desempleo y sus años de experiencia. Entonces lo primero que tengo que hacer. Es ordenar los datos de menor a mayor. Y voy a ir utilizando estas formulitas que les voy a mostrar acá. ¿Sí? Vamos a utilizar también la calculadora científica. Voy a buscarla por acá. Calculadora científica. Que con eso van a hacer un pequeño cálculo. Aquí está. Si la pueden ver en pantalla. Yo la que utilizo es muy sencilla. Es una de Google. Pongan en Google calculadora científica. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno. Si bien lo primero que es muy importante hacer en nuestra tabla de distribuciones. Es organizar los intervalos con los que voy a trabajar. ¿Ok? Para ello. Tengo que utilizar una serie de fórmulas que les puse acá. Primero que nada. Dice. Ordenar los datos de menor a mayor. Entonces. ¿Cómo ordeno los datos? Le doy clic acá. Y vean. Esto lo hace de manera automática el Excel. Es como filtrar. Le damos un clic a la celda. Ordenar de menor a mayor. Aquí, por ejemplo, ya me ordenó todos mis datos. Desde la edad de la primera persona, que es de 30 años, hasta la edad de la persona número 40. Claro que aquí, pues, varió un poco porque. Ahí está. Ya está ordenado. Que es de 76 años. Ya ordené. Esto, pues, en realidad, más que nada es el número de personas, ¿no? Pero, bueno. Tengo 30. Y la más alta es de 76. Es decir, que mis edades andan en un rango de 30 a 76. ¿Ok? Ya que ordené los datos de menor a mayor. Bueno, identifico la N. La N, acuérdense que es el total de la muestra, de la población, perdón. El total de personas, que es 40. Y luego vamos a hallar un valor muy importante. Este valor yo le llamo el valor de K. Que hace referencia al número de intervalos. ¿Sí? ¿Cómo se calcula este valor de K? Este es para saber cuántos intervalos va a estar formada mis clases en la tabla de distribución que voy a hacer. Acuérdense que aquí son clases, son valorcitos que voy poniendo. Pero para ello tengo que utilizar esta fórmula. ¿Y cómo se usa? Bueno, es 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo natural de N. Perdón, es log N. ¿Ok? Entonces, voy a hacer esta formulita. Esta es una regla que se utiliza para calcular cuántos intervalos es posible hacer con todos estos datos. Entonces, supongamos que tenemos N igual al total de la población, que serían 40. Entonces, aquí voy a calcular log 40. Que el log se refiere a un logaritmo. Es un cálculo que hace la calculadora científica. Me da un numerito, lo multiplico por 3.3 y luego le sumamos 1. Entonces, si nosotros ponemos en la calculadora científica, vamos a buscar aquí log, vean. Le ponemos log de 40. Cierro el paréntesis y le doy igual. Me da 1.6. Que es este 1.6 que puse acá. Ahora, multiplicado por 3.3. Aquí está, vean. Hago la multiplicación. Igual, 3.3 por 1.6. Me da 5.28. Y este resultado le sumamos 1. Está 1 más 5.28 y me dio 6.28. Este valor que me dio acá. Lo puedo marcar incluso de azul. Es el valor de la K. Me está indicando. Aquí es importante que hagan el redondeo. Si les hubiera, si me hubiera dado 6.78, lo redondeo a 7. Quiere decir que tendríamos 7 intervalos. ¿Ok? Pero, en mi caso, me está dando 6.8. Quiere decir que una recomendación para hacer mi distribución de frecuencias van a ser 6 intervalos. Los cuales, ya los puse acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ese sería mi punto de partida. ¿De acuerdo? Establecer cuáles van a ser mis intervalos. Una vez que calculemos este valor de K, pues es importante sacar la anchura o la amplitud del intervalo. Bueno, el rango me va a servir. El rango de los datos, recuerden que es el dato mayor menos el dato menor. ¿Sí? Que es, en este caso ya habíamos dicho que era 75 menos 30. Bueno, 76 menos 30. Es muy similar. 76 menos 30. Nos da... 46. Y este rango me va a servir para hallar la anchura. O sea, dividir 46 entre 6. Con esta formulita, la amplitud de cada intervalo, la voy a calcular con esta fórmula. No sé si lo alcanzan a ver por acá. Es el rango entre el número de intervalos. Es decir, 46 entre 6. Me dio 7.6 y lo redondeo a 8. Esto son dos datos que me van a servir. Primero, lo más importante. Ya tengo que voy a utilizar 6 intervalos. ¿Sí? 6 intervalos voy a utilizar. Ese es muy importante. Segundo, ya sé que mi amplitud de cada intervalo va a ser de 8. ¿Sí? Entonces, estos cuatro pasitos que establecí acá, son muy, muy importantes para que puedan empezar a trabajar con... Y esto lo van a hacer con cada una de las distribuciones para poder armar su tabla. Si no hacen correctamente estos cálculos, van a tener problemas porque no les va a dar ni la marca de clase, ni las medidas de tendencia central. Y recuerden que el proyecto integrador tiene un puntaje muy alto. Entonces, es sumamente importante que tomen en cuenta esta sugerencia. A ver, voy a detenerme un momentito. Hola, Mari Baranda y Brenda. Buenas noches. ¿Alguna duda con el cálculo de dos puntos importantes? Bueno, ya mencioné, descargan su tabla, ordenan de menor a mayor. En este caso yo hice primero el de las edades. Luego sacan el valor de la formulita que les acabo de mostrar, con el valor de K. Hacen el redondeo para saber cuántos intervalos van a utilizar. Y después van a sacar la amplitud de cada intervalo. La amplitud de cada intervalo, como les acabo de explicar, se calcula dividiendo el rango entre el número de intervalos. Es importante considerar ese redondeo. ¿Alguna duda, Mari, Brenda y los demás que estén conectados? Si no hay ninguna duda, para pasar entonces a mostrarles cómo vamos a hacer nuestro bloque de distribución de frecuencias. Muy bien. Ya que tenemos entonces esos datos, pues la organización de la distribución, pues ya es nada más un poco muy sencilla. Sí, ahí está acá. Bueno, ya tenemos entonces dos datos importantes en nuestras clases. Voy a agarrar y voy a copiar por acá mis datos. Me interesa a mí las edades. Copiar desde la más pequeña de 30 hasta la 40. De la persona número 40, de 76. Las voy a pasar acá a un costado. ¿Ok? Están todas mis edades con las que voy a trabajar. Desde las más pequeñas a las más grandes. Quiere decir que voy formando mis clases de esta manera. Mi primera clase va a ser de 30. Y el segundo intervalo, entonces, le tengo que sumar la amplitud. ¿Cuánto nos había dado la amplitud? Dijimos que la amplitud nos dio 8. Es decir, aquí tendríamos 38. O sea, de 30 a 38 sería mi primera clase. ¿Ok? La siguiente clase, recuérdense que aumentamos 1, 39. Y le sumamos 8. 39 más 8 me daría... 39 me daría 47. No mal estoy dando central. La siguiente intervalo sería 48. 48 más 8 me daría 56. Ese sería mi tercer intervalo. El siguiente intervalo sería 57. Recuerden que siempre avanza 1. 57 más 8 sería 65. ¿Ok? Aquí tenemos el 66 más 8. Serían 66, 74. Y finalmente del 75 al... 75 más 8 sería... 75 más 8, 83. Esos serían mis intervalos con los que voy a trabajar. ¿Sí está claro? Esto es lo más importante. Pues calcular cómo quedarían distribuidos los intervalos. ¿Sale? Bueno, estos datos ya los sabemos sacar. Frecuencia acumulada. Pero algo nuevo sería... Es que a diferencia de las semanas anteriores, ya nos daban la tablita con la frecuencia. Ahorita nosotros la tenemos que contar, pero eso es muy fácil. Porque ustedes aquí pueden hacer un filtro para ir buscando. Acuérdense que FK significa la frecuencia. Es cuántas personas caen en ese rango de edad. ¿De acuerdo? La FK es la frecuencia. Es decir, cuántas personas tengo de edad de 30 a 38 años. Entonces, yo lo hago, pues puedo hacer colores o puedo ir contando así nada más. A mí se me facilita... Voy a quitarle el relleno a los colores e ir viendo. Por ejemplo, miren, de 30 a 38 caerían del 30, 31, 31, 32 hasta el 35. Lo voy a marcar de color azul. Cuando yo selecciono estos, aquí a un lado me aparece recuento. Vean, es necesario contarlo para que... Bueno, si quieren confirmar, dice recuento 7. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero aquí abajito me lo dice recuento 7. Quiere decir que la primera clase tiene 7 elementos. Hay 7 personas que tienen un rango de edad de 30 a 38. Luego de 39 a 47. De 39 a 47 sería hasta acá. Ya no entraría el 48. Voy a marcarlo de amarillo. Según esto, el recuento es de 7 también. Luego tenemos la edad de 48 a 56. 48 a 56. Aquí están. Lo voy a marcar de color verde. Y dice el recuento que son 9. Ya aumentó un poquito más. 9. Luego de 57 a 65. 57 llegaría hasta el 64. El 67 ya no entra. Lo voy a marcar de color palo de rosa. Y según esto, el recuento dice que son 6. ¿Ok? Luego tenemos del 66 al 74. Hasta acá. Y lo voy a marcar de color azul más bajo. Dice que el recuento son 6 también. Y finalmente, lo que me queda, pues son 5 nada más. 5. Vamos a ver si es correcto. Vamos a ver cuánto nos suman. Recuerden que nos debe de sumar 40. Y aquí está. Ya estamos armando nuestra tablita. ¿Ok? Vean? Vean que es muy fácil, muy sencillo. Ya tienen su frecuencia. Bueno, recuerden que los límites, el inferior, el superior, pues también ese ya lo, ya lo habíamos calculado. La marca de clase, la frecuencia acumulada. Bien. ¿Cómo se calculaban los límites? ¿Se acuerdan? Era sumar en diagonal. Es decir, sumamos 38 más el 39 y lo dividimos entre 2. Nos da 38.5. Este pasa a ser el de acá. Luego sumamos ahora en diagonal este más este entre 2. Nos da 47.5. Pasa a ser el de acá. Y como vemos que este patrón se repite, entonces este es 56.5, 65.5, 74.5. No es necesario que me hagan todos, 83.5. Aquí sería 56.5. Aunque vean que uno me lo hagan bien y los demás nos pueden ir poniendo ya, porque vemos que se repite el patrón. Este sería 29.5. Ya tengo mis límites inferiores y superiores. ¿Ok? Y luego tenemos la frecuencia y la frecuencia acumulada. Bueno, la frecuencia acumulada, la primera es 7. ¿Sí? Acuérdense que esta es de cajón 7. La siguiente sería esta más la que sigue. 14. Luego tendríamos esta más la que sigue. La frecuencia que se va acumulando. Luego tendríamos esta que ya nos dio más la siguiente. Luego tendríamos esta de 29 que ya nos dio más la siguiente. Y finalmente tenemos esta más la siguiente. Y es importante corroborar que la última frecuencia acumulada siempre acuérdense que nos debe dar al total de M. ¿Ok? Bien, ya tenemos casi lista nuestra tabla, nuestra marca de clase que nos va a servir para calcular la media aritmética. ¿Sí? Recuerden que la marca de clase era el promedio de las clases. Es decir, esta más esta entre 2. Está 34. Aquí sí podemos arrastrar. Perdón que hice. Arrastramos. Y nos dan las marcas de clase. ¿De acuerdo? Bueno, de ahí, ¿qué más podemos sacar? Recuperamos, pues, la media. No sé si hay hasta acá alguna duda con la distribución de la tabla. Digamos que esto es lo novedoso que no habíamos hecho. ¿Sí? Brenda y Mari y los que estén conectados, si tienen alguna duda, la pueden expresar. Esto es lo más novedoso a diferencia de las semanas pasadas que hemos hecho. O sea, es lo más nuevo y el rango medio que ahorita les voy a mostrar. Igual los gráficos. Pero sin ningún problema, este, creo que pueden hacer ya la conclusión. Ya pueden hacer sus distribuciones con este método muy, muy sencillo. ¿De acuerdo? Este, no hay, no le veo yo un, algo que sea tan complicado. ¿Sí? Este, voy a recuperar nada más la formulita de la media. Por acá. La mediana también la vamos a calcular. Bueno, esa ya la habíamos visto también. Y la moda. Bueno, esa, pues, no las voy a repetir. Porque si me pongo a repetir todo, nos va a llevar muchísimo tiempo. Pero, pues, ustedes, la mediana y la moda ya la saben calcular. ¿De acuerdo? Dice, ¿todo bien? Perfecto. Vuelvo a compartir la pantalla nada más para mostrarles el, lo que faltaría, que es el rango medio. Está. Bueno, la media aritmética, acuérdense que tiene esta fórmula. Por eso puse marca de clase por frecuencia. Entonces, hacemos un producto, cada marca de clase, por la frecuencia. Mucho cuidado, ¿eh? No es la acumulada, es la frecuencia normal. Arrastramos. Y hacemos la sumatoria. Entonces, esa es la que voy a poner en mi formulita. En este caso sería 2,188. Entre, bueno, en este caso son 40 datos que yo tengo. Entre 40. Aquí a un lado puedo hacer la operación en el Excel. Es dividir esto entre 40. 54.7. 54.7. El promedio de edades de las 40 personas es de 54.7 años. Son cincuentones, como decimos. Y de esta manera calculan la media aritmética. ¿De acuerdo? Pues la mediana y la moda no se las voy a explicar, porque es lo mismo que vimos la semana pasada. Sí, recuerden que hay que sacar, recordar, sacar si el número de datos es par, si este, no sé, ¿quieren que lo vuelva a explicar? Yo la verdad es que no le veo, yo me iría directo a las gráficas y al rango medio. ¿De acuerdo? O sea, no le veo yo tanto problema volver a explicar la mediana y la moda. Entonces, ya que calculan esas medidas, la distribución y las medidas, recuerden que esta es por cada tabla. ¿Sí? Distribución de frecuencias de edades, luego de desempleo y luego de años de experiencia. Tienen que repetir lo mismo tres veces. ¿De acuerdo? Eso es muy importante señalarlo. También nos piden por ahí, a ver, dice, medida de tener medio, rango medio. Ah, ok. Lo nuevo, 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 digamos, es el rango medio. ¿Cómo se calcula el rango medio? Aquí está, se los voy a mostrar. Vamos a ver, por aquí está. Voy a pasar por acá esta hoja. Vamos a copiarla y la voy a pegar acá. El rango medio, pues, es el promedio del dato mayor más el dato menor entre dos. Así de fácil, es una formulita. Entonces, pongo rango medio de las edades. Y, como ya habíamos visto, que la edad más grande, esa la tengo ordenada acá, es de 76 y la más pequeña es de 30. 76, sería entonces 76 años menos 30 años y esto lo dividimos entre dos. Yo puedo decir aquí a un ladito, 76 menos 30, cierro paréntesis, entre dos, me da 23. 23 años es el rango medio de las edades de las 40 personas. Esto es lo diferente a que hicimos la semana pasada, aparte de la media, la mediana y la moda. ¿Sí? 23 años es el rango medio de las edades de las personas. ¿Ok? Y finalmente, bueno, ya esto lo repiten, les recuerdo, aquí falta la mediana y la moda, que no la voy a hacer porque es repetir todo un proceso que ustedes ya aprendieron, pero sí me interesa también recalcar un poco los gráficos. Acuérdense del truquito de copiar, ahí está, vean, para que no estén pasando toda la tabla, ya pasé ahora, aquí le pongo, voy a ponerle gráficos, esta sería como que mi hoja 2. dice que ya tiene gráficos 2. Ya tenía una hoja que decía gráficos, por eso no me deja poner, lo voy a eliminar, ahí está, lo voy a poner gráficos, sería la... Y bueno, los gráficos que nos piden, un histograma, o sea, lo nuevo acá es que van a ser un histograma y un gráfico poligonal, es decir, una poligonal. Aquí en los gráficos pues ya no me sirve nada de la media, no me sirve nada de esto, voy a borrar esto por acá. Lo único que me va a servir, sí, bueno, en el caso del histograma, ya les había explicado la semana pasada, que el histograma es una gráfica de barras, pero que se utiliza con la distribución de frecuencias de intervalos. Yo, ¿cómo les recomiendo hacerla? No se compliquen tanto, ¿sí? El histograma, la diferencia es que es un histograma, son gráficas que van pegaditas, entonces, lo podemos hacer solamente con la marca de clase y con la frecuencia, es decir, no me sirve ni esto. Ay, perdón, ya borré, es que como está vinculado, solo me va a servir, voy a marcar lo que me va a servir, me van a servir las marcas de clase, esta de acá, me voy a remarcar de color gris y me van a servir las frecuencias, es lo único que me va, son las únicas dos columnas que me va a servir para hacer mi gráfico del histograma. ¿Cómo lo hacemos? Le damos insertar, pues puede ser un gráfico y está en la gráfica de barras, sí, seleccionamos los datos, en el caso del, voy a poner primero mis frecuencias, le doy a aceptar, en cambiar filas, elijo en las filas, voy a poner las marcas de clase, le doy a aceptar y aquí está, miren, le agregamos etiquetas y ustedes ya la combinan, ¿ok? Bueno, en realidad, como les dije, es una gráfica, un histograma es una gráfica de barras, pero lo único que va a pasar es que le pongo histograma de edades, es que las barras están separadas, pero hay una manera de acercarlas con dar formato a serie, donde dice ancho del rango, le ponen cero, le dan enter y ya, aquí está nuestro bendito histograma, tan sencillo, observen, no hay nada complicado, es decir, lo único que tengo que hacer es graficar una gráfica de barras con frecuencia, marca de clase y le quito la anchura a los espacios y ya me queda el famoso histograma, ¿sí? Hay profesores que hacen, utilizan las clases y todo esto, yo, con esto es suficiente para hacer un histograma de edades, así de sencillo, no tiene nada que complicarse, simplemente pegar las barras, ¿de acuerdo? Bien, dice, no importa que el rango medio sea menor que la edad más pequeña, el rango medio sea menor que la edad más pequeña, sí, o sea, hay que seguir la fórmula, el rango medio porque es un promedio al final de cuentas, se reduce, Mario, si a eso te refiero, bien, dudas o preguntas con la, con el histograma, si no hay, pues pasamos a la poligonal y ya prácticamente, pues, no sé si hay algunas dudas, algunas preguntas, y serán que atendamos, pues, pues las atendemos, les voy a escribir acá, alguna duda con el histograma, vamos a ver si les leo por acá, no, parece que no, no hay ninguna duda, sin duda, todo claro, ok, gracias Daniel, bueno, otra gráfica que me piden, creo que no habíamos hecho, si es el gráfico poligonal para la variable, bueno, para variables semanas de desempleado, yo voy a hacer una poligonal para la edad, sí, o sea, es lo mismo, al final de cuentas, cualquier gráfico para cualquier dato es muy similar, vale, pues voy a volver a hacer la gráfica, pero una poligonal en realidad pueden hacer una lineal que vaya con tendencia, o sea, no, aquí no es complicarse tanto, sino es entender qué me está diciendo la gráfica, de acuerdo, así que no nos vamos a complicar demasiado, hay quienes son muy estrictos de decir, es que, es que la poligonal es así, la poligonal es, es una gráfica lineal al final de cuentas, entonces el histograma, pues es entenderlo, aquí claramente, lo que me está indicando es que tenemos para cada marca de clase, si para cada, acuerden que la marca de clase es el promedio de edad, vemos que en la edad de 34 y 43 años, esto me sirve para describir, porque acuérdense que también nos piden, describe los resultados de cada una de las gráficas, entonces aquí, por ejemplo, ¿qué puedo poner de descripción? Observamos que en esta gráfica la edad de 34 y 43 años tienen la misma frecuencia, vean cómo se empareja, la más alta, que es la de 52, bueno, el rango, la marca de clase de 52, que corresponde a la 47, 48, 56, es 9, y vemos que también la más pequeña, donde está la marca de clase 79, que es la, el rango de 75, 83 años, pues esto pudiera servirles para describir, aquí me interesa que ustedes aprendan a describir la gráfica, ¿qué significan las alturas del histograma? pues significa que cada rango es el número de personas que alcanza, acá hay 7, hay 7, acá hay 9, acá hay 6, 6 en pareja, acá, y las, las, el rango más pequeño son las que corresponden a la marca de clase 79, la cual es el rango 75, 83, esto es, esto es lo único que me dicen, ¿ok? Bien, ¿cómo hago una poligonal? Vamos a suponer que estas sean, voy a hacer la poligonal de las edades, pues es algo muy similar, lo único que pueden hacer es insertar una, pero una lineal, vamos a poner una lineal, vamos a seleccionar datos, primero elegimos la frecuencia, le damos enter, seleccionamos las etiquetas, que en este caso también serían las marcas de clase, y aquí está, le ponemos etiquetas de datos, este sería un gráfico poligonal, las edades, en intervalos, es algo muy similar, vemos como aquí se empareja, crece y va bajando, o sea, hay una disminución en cuanto al número de personas que caen en esos rangos de edades, ¿ok? Esta es la famosa gráfica poligonal, igual y me la pueden describir, ¿no? Bueno, en este caso para, ¿qué me pedían? Para semanas de desempleo, observamos que en la semana tal, pues hay una menor disminución, a veces las gráficas van para arriba, a veces se mueven, pero pues las poligonales así funcionan, y bueno, pues la última pestaña son los datos del INEGI, ahí sí, pues no creo mostrarles porque eso es algo muy sencillo, como les había comentado, entran, descargan, ya que encuentran la información, pues responden las preguntas, argumentan, y redactan con base en la pregunta, ¿ok? Bueno, pues, y por mi parte, yo creo que es todo lo que les pudiera compartir, dice, ¿cómo vamos a determinar los intervalos de clase? Uh, Daniel, eso fue al principio, este, te recomiendo que revises la sesión al principio, fue lo primerito que hicimos, ¿sí? Entonces, ahorita que yo termine el video y se publique, revísalo, lo hicimos paso a paso, les di unas formulitas para calcular el rango, para calcular el número de intervalos y para calcular la anchura de los intervalos y con eso armamos todo, eso fue lo más tequioso de la actividad, y les vuelvo a comentar, es lo más complicado, no complicado, sino lo que hay que cuidar mucho, hacer muy bien sus intervalos, yo lo hice con 40, pero ustedes lo van a hacer con los 50 datos y además los datos que yo agarré son otros, pero ese es el primer paso, mucho, mucho cuidado, si hacen mal su cálculo y su distribución, todo se va a la borda, o sea, y acuérdense que el proyecto integrador tiene un peso muy, muy fuerte, ¿sí? Bien, pues, por mi parte es todo, nos seguimos viendo, ahí vamos a seguir dándole a la calificar y a retroalimentar todos los trabajos, han salido bastante, bastante bien, yo creo que sí, se han tenido muy buenos aprendizajes en todo esto, así que, pues, por mi parte, pues, sería todo, la verdad es que no tengo, no quisiera cansarles más de una hora estar hablando porque los demás ya lo saben hacer, están las sesiones allá, si tienen duda de la mediana, regresen a la mediana, ahí pueden ver en la sesión anterior cómo se calculó, si tienen duda de la moda, regresen a la sesión de la moda, no hay ningún problema, ¿vale? por mi parte, pues, les deseo mucho éxito, como siempre, recuerden que todo logro empieza con la decisión de intentarlo, así que, pues, nos seguimos viendo, ya estamos en este cierre, les deseo mucho éxito, cuídense mucho, que estén bien, y cualquier duda, lo que necesiten, ahí estamos en el mensajero de la plataforma, ¿vale? por aquí nos seguimos viendo y nos seguimos leyendo, este, pues, no me resta más que agradecerles a todos los que se conectaron y a los que se conectan después luego hay muchas visualizaciones y también andan ahí dejando sus comentarios en la publicación del video, les agradezco de todo corazón que estén muy bien, saludos a todos.